Hola, mi nombre es Soledad Marton y a continuación les voy a presentar la clase de tejido cartilaginoso y óseo. Como objetivos de esta clase pretendemos que el estudiante sea capaz de identificar los componentes de los tejidos cartilaginoso y óseo, conocer el origen, las características y la forma de nutrición, comprender y correlacionar la estructura celular y extracelular con la función, describir las variedades de tejido cartilaginoso y óseo y comprender los criterios de su clasificación, citar ejemplos de su localización y describir cómo crecen, se remodelan y reparan estos tejidos. A continuación les voy a hablar del tejido cartilaginoso, que es un tejido avascular de tipo conectivo. Vamos a hablar de los diferentes componentes de este tejido, vamos a hablar de la matriz extracelular, de las células y del pericondrio, de cómo ocurre el crecimiento de este tejido que puede ser por la posición o puede ser intersticial, de los diferentes tipos de cartílago, el elástico, el hialino y el fibroso, y a lo largo de esta presentación vamos a comentar cómo ocurre la nutrición. Aquí vemos una figura donde se esquematizan los porcentajes relativos de los componentes del cartílago hialino, como ejemplo, y vemos que los cartílagos están formados por un porcentaje muy pequeño de células, en este caso de 3 al 5% de los componentes son las células, y el resto se corresponde con la matriz extracelular. Vemos que la matriz está compuesta por glicoproteínas multidesivas, por proteoblicanos y fibras, en este caso de colágeno, y que tiene una gran proporción de agua. Y además está compuesto por un pericondrio que lo vamos a ver más adelante. La matriz extracelular está compuesta por una sustancia fundamental, en la que se encuentra el agua, los proteoblicanos y las proteínas, glicoproteínas adhesivas o multiadhesivas, y por fibras, que pueden ser de colágeno, elásticas y otras. En este caso, en este cuadro, se muestra una figura que ilustra cómo es el cartílago y al hino, ¿no? Y aquí se observan, acá en rosado, las fibras de colágeno de tipo 2, estas de aquí, otras fibras de colágeno, que son estas de aquí, en este caso las de tipo 9, y aquí en verde, bueno, las fibras de colágeno son proteínas, ¿no? Y aquí en verde se muestran las moléculas de ácido hialurónico, que son unas moléculas de polisacárido, que son sintetizadas por las células, las células del cartílago, que son los condrocitos, ¿no? Vemos que al ácido hialurónico se le unen, mediante las proteínas multiadhesivas, las glicoproteínas multiadhesivas, que aquí se muestran en rojo, los proteoglicanos. Los proteoglicanos están formados por un eje central proteico, al cual se le unen varias moléculas de glucosaminoglicanos. En el caso del agrecano, que es el proteoglicano más común, más abundante en el cartílago hialino, se le llegan a unir hasta 180 moléculas de glucosaminoglicanos. ¿Por qué es importante esto? O por qué lo menciono, porque los glucosaminoglicanos son, están formados, los proteoglicanos y los glucosaminoglicanos tienen grupos sulfatados, varios grupos sulfatados. Estos grupos sulfatados tienen carga negativa. Esa carga negativa y esa gran cantidad de cargas negativas que va a tener esta molécula, su gran cantidad de glucosaminoglicanos, va a atraer la gran cantidad de agua que permite que este tejido esté tan hidratado y que esta matriz esté tan hidratada. El hecho de que la matriz del cartílago esté tan hidratada es lo que permite que el cartílago pueda nutrirse a través del pericondrio por difusión de los nutrientes a través de la matriz. Y de esta manera este tejido es avascular. Bueno, la matriz extracelular, tanto con los colágenos, el ácido hialurónico y los proteoglicanos, son sintetizados por los chondrocitos. Aquí vemos una figura donde se muestra un corte de cartílago hialino coloreado con hematoxilina y ocina y podemos observar cómo se observa el microscopio óptico, el cartílago, ¿no? Y vemos que los chondrocitos se ubican en estas regiones que son más claras, aquí se observa el núcleo, y a estas regiones se les llaman lagunas o chondroplastos. Y vemos que la matriz extracelular, que es toda esta región de aquí, tiene diferentes colaboraciones o tiene diferentes regiones. La región más cercana a los chondrocitos, a los que rodea el chondroplasto, se le llama matriz capsular, y vemos que es bastante, en esta región, es altamente vasófila. Después tenemos otra región de la matriz extracelular, que no es tan vasófila como la matriz capsular, y se le llama matriz territorial. Y luego, a esta región, que es más clara, se le llama matriz intraterritorial. Entonces, vemos que la matriz tiene diferentes regiones en el cartílago. En cuanto a las células, como dijimos, las células principales que forman el cartílago son los chondrocitos. Que los chondrocitos, como dijimos, eran los que sintetizaban la matriz extracelular. Entonces, ese hecho nos hace pensar que van a tener estructuras celulares necesarias para la síntesis de esa matriz extracelular. O sea, para la síntesis del colágeno, y los proteoglicanos. Como estas son proteínas de secreción, van a ser proteínas que se van a sintetizar en el retículo endoplasmico riboso, y luego van a ir por la vía de secreción celular. Van a pasar al Golgi y luego a vesículas de secreción. Entonces, el chondrocito toma los azúcares, el sulfato y los aminoácidos del exterior celular, y los incorpora a las proteínas y a las proteínas para formar los proteoglicanos, y luego secretarlos al exterior celular. Es por eso que van a tener un retículo endoplasmático ruboso muy desarrollado, y también un Golgi desarrollado y varias vesículas en su citoplasma. Aquí se observan las vesículas y aquí el retículo endoplasmático. Vemos que aquí vemos el núcleo, que es bastante eucromático, aquí en las regiones más oscuras vemos la heteroclomatina, y aquí vemos el citoplasma celular. Esto es un núcleo en activa síntesis, que no lo dije, pero esto es una microfotografía electrónica de transmisión. Y aquí vemos la matriz extracelular, como se observan las fibrillas de colágeno, más electrón densa. Con respecto al pericondrio, el pericondrio es el tejido conjuntivo denso que rodea el cartílago. Lo vemos en esta región de aquí, y que se ve más eosinófilo. Vemos la gran cantidad de fibras, y esta región que podemos observar los núcleos de las células que forman el pericondrio, que serían fibroblastos. Toda esta región de acá se corresponde con lo que es el cartílago. Esta es una figura donde se observa un cartílago y alineo, coloreado con hematoxilina y ozina. Vemos que cuando hay crecimiento activo, el pericondrio puede mostrar diferentes regiones. Vieron que aquí es una región no tan fibrosa. Esta se ve mucho más fibrosa, y vemos aquí que las células tienen un núcleo más no tan ovalado, y está formado por fibroblastos. Este es el cartílago fibroso, que es la capa del pericondrio más externa, y esta otra capa del pericondrio que es más celular, es la que va a dar lugar a las células condrioprogenitoras. Si bien, como mencionamos, el cartílago es un tejido de tipo, se clasifica dentro de los tejidos de tipo conjuntivo, y así como los tejidos, como el tejido conectivo, tiene un origen mesenquimático. El mesenquimático se origina a partir del mesodermo, de la hoja embrionaria mesodérmica, y también por algunas células, en algunas regiones, por algunas células de la cresta neural, que tiene un origen neuroctodérmico. Y la formación de cartílago a partir del mesenquilema se le llama a este proceso chondrogénesis. Las células mesenquimales, cuando se van a diferenciar a células chondroprogenitoras, forman un cúmulo denso, y luego esas células mesenquimales comienzan a sintetizar la matriz cartilaginosa. Se diferencian, perdón, las células chondroprogenitoras se van a diferenciar a chondroblastos, y esos chondroblastos van a comenzar a sintetizar la matriz cartilaginosa. Como dijimos, si bien el cartílago tiene un origen mesenquimal, luego, y se origina por chondrogénesis, luego ese cartílago presenta un crecimiento. Ese crecimiento puede ser aposicional, o sea, a partir del pericondrio que rodea el cartílago. Como dijimos, en activo crecimiento tenemos una región del pericondrio que es más celular, que va a dar lugar a las células chondroprogenitoras, esas células chondroprogenitoras se van a diferenciar a chondroblastos, lo que quiere decir que cuando eran chondroprogenitoras tenían una forma más similar a un fibroblasto, con su núcleo achatado, con prolongaciones, luego van a perder esas prolongaciones, el núcleo se va a hacer más redondeado, van a desarrollar más el citoplasma porque van a sintetizar la matriz extracelular y luego se van a diferenciar a chondrocitos. Aquí en este recuadro se observa una región donde se está formando el cartílago. Si bien dijimos que el crecimiento podría ser aposicional, o sea, a partir del pericondrio que va a diferenciarse para formar nuevas células maduras de cartílago y sintetizar cartílago, el crecimiento también puede ser de adentro hacia afuera, o sea, los chondrocitos ya diferenciados pueden dividirse por mitosis y producir nuevos chondrocitos. O sea, ese crecimiento se le llama crecimiento intersticial. Inicialmente, cuando un chondrocito se divide por mitosis, va a estar, puede pasar que esas dos células van a estar ocupando el mismo chondroplasto. Luego, conforme los chondrocitos comiencen a sintetizar matriz extracelular, a partir de ese chondroplasto se van a originar dos chondroplastos diferentes y los chondrocitos van a quedar separados cada uno en su chondroplasto y luego, conforme ocurren siguientes divisiones, va a pasar lo mismo de manera tal que van a quedar chondrocitos muy juntos. Estos chondrocitos que van a estar muy juntos, vamos a ver que en la, en un corte de cartílago vamos a tener diferentes regiones donde podemos observar diferentes grupos de chondrocitos juntos, de islas de chondrocitos, digamos, en la matriz extracelular. A estas, a estas, este, islotes se le llaman grupos isogénicos, ¿está? Se le llaman así porque tienen, se originan de la misma célula, ¿no? Este, vamos a ver que los, este, grupos isogénicos, islotes isogénicos, pueden tener, según haya ocurrido la división a lo largo en diferentes ejes, pueden tener una forma coronaria y se llaman grupos isogénicos coronarios o pueden tener, si todas las divisiones ocurren en el mismo eje, una distribución donde todos los chondrocitos se localizan a lo largo de un eje y a esos grupos isogénicos se les llaman axiles. Como dijimos al principio de esta clase, tenemos diferentes tipos de cartílagos. Mencionamos mucho el cartílago y al hino como ejemplo para hablar de propiedades generales del cartílago porque es el más abundante. En el microscopio óptico, en un corte coloreado con hematoxilina y ocina no se observan fibras pero sí las presenta en forma muy abundante y está compuesto principalmente por fibras de colágeno de tipo 2. Como dijimos, la presencia de estas fibras y las características de la matriz extracelular les dan funciones que los hacen resistentes a la compresión, les provee amortiguación, tienen una superficie lisa y de baja fricción por eso está presente en las articulaciones. Provee ese trueno estructural en el sistema respiratorio por ejemplo, está presente en los anillos tracheales, en la nariz, en los bronquios, forma parte también de las costillas y es el constituyente fundamental para el desarrollo del esqueleto fetal, o sea, inicialmente el esqueleto fetal se forma de cartílago que luego este cartílago se osifica. Luego tenemos otro tipo de cartílago que es el cartílago elástico. El cartílago elástico se caracteriza por tener una matriz extracelular que es muy rica en fibras elásticas y esas fibras elásticas aquí tenemos un corte donde se pueden visualizar las fibras cuando son teñidas con métodos específicos como por ejemplo la orceína que colorea las fibras elásticas y en este corte podemos observarlas aquí, aquí vemos los chondrocitos en sus chondroplastos acá podemos ver un glote isogénico coronario y vemos que este tipo de tejidos se encuentran en los pabellones auriculares en el conducto auditivo externo en algunos cartílagos de la nariz y la laringe porque la presencia de estas fibras elásticas le permiten al cartílago tener la función de sostén flexible que es necesario para estas regiones de nuestro cuerpo también tenemos otro tipo de cartílagos que es el cartílago fibroso el cartílago fibroso tiene una gran cantidad de fibras en su matriz pero estas fibras son de tipo colágeno 1 es como si fuera una transición entre un tejido conjuntivo denso y un cartílago dialino digamos tiene una matriz que le permite la gran cantidad de presencia de fibras le permite resistir a la deformación de las fuerzas externas y por eso esas características hacen que este tipo de cartílagos se encuentran en los discos intervertebrales en la inserción de los tendones en el hueso y es el tipo de cartílago que se forma luego de una lesión hasta aquí hemos visto la primera parte de la clase de cartílago y tejido óseo a continuación les voy a presentar la clase que se corresponde con el tejido óseo con el tejido óseo y cola que se enfoque y tejido óseo y tejido óseo продуктивo